La temporada pasada gozamos de un magnífico texto de José Sánchez, del maestro Sánchez, maestro de dramaturgos, el lector por horas, y ahora lo recibimos como dramaturgista de este espectáculo. Como se sabe, Sánchez, José, siempre dice que sus modelos, sus ídolos, el que es un iconocluster, él siempre menciona a Kafka, a Brecht, a Beckett, a Pinter y a Cortázar. Es decir, se trata de un escritor con el que tiene una relación íntima y apasionada. La dirección de este espectáculo es de Natalia Menéndez, y será su primer trabajo en la abadía, y el reparto lo forman Clara Sánchez y Pablo Rivero. Bueno, Cortázar en juego es un viaje teatral a través de los mundos de Cortázar, cuya mirada singularísima nos va a transportar a lugares y tiempos muy distantes de eso que llamamos realidad, y también de esa irrealidad que él nos hizo percibir como muy real. De este espectáculo queremos ofrecer matinales. Esta es una apuesta decidida de la abadía. La propuesta de matinales nos permite establecer una relación especial con la comunidad educativa, porque esos horarios pueden ser útiles para colegios e institutos, pero también queremos que esas funciones matinales estén abiertas a espectadores que prefieran acompañarnos a media mañana. Para mí es muy bonito entrar en la abadía a la una de la tarde y estar viendo a chavales de 15 años y a señores de 75 conviviendo en este lugar de encuentro que es...